Vamos, 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 vamos En tiempos difíciles En tiempos de olvido No, no en tiempos de olvido, no Seguimos recordando Porque vive con nosotros Está ahí Lo sentimos todos los días Lo palpitamos Estamos hartos, hartos De que no nos digan nada De que no nos expliquen las cosas Estamos hartos ya Hoy todos tenemos que exigir nuestros derechos Todos tenemos que exigir lo que somos Porque hay una bola de parásitos ahí Que controla el mundo Que domina el mundo Nosotros no olvidamos Y aquí Precisamente aquí En esta institución No olvidamos del 68 No olvidamos que nos faltan miles de personas Ya basta Música Y más música Para resistir Para pelear Para luchar Quiero que levanten las manos Los que ya están Hasta la madre De tanta violencia Y hasta la madre De tantas muertes No más Ya basta No olvidamos que nos faltan miles de personas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!